Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Nata eliminada al atacar a elementos militares, un terrorista de la MC-13 alias Black. Miembro de grupo armado que delinquía en la zona con orden de captura por homicidio. Resultó fallecido al atacar a soldados en Canton, el 5yota, Cuba, Guachapán. Se ubicó una pistola con la que este pandillero atacó a los agentes pero no los pudo lesionar. Los militares están ilesos y este pandillero va para el cementerio. No hay tales de que lo revivan los doctores aquí en El Salvador, ya se fue de este mundo. Lo único que le queda a la familia es enterrarlo por no hacerle caso al presidente Nayib Bukele. De entregarse porque los policías y soldados de El Salvador tienen las mejores armas. Voy a seguir con más información amigos y amigas. Arrestan a mujer que mantuvo encadenado a su cachorro bajo el sol hasta que este perdió la vida. Por insolación una mujer que mantuvo encadenado a su cachorro bajo el sol hasta que este perdió la vida. Por insolación fue detenida por agentes de la Policía Nacional Civil informó bienestar animal. Se trata de Dora de Carmen Reynosa. Quien fue detenida la noche del viernes en el municipio de San Antonio del Monte del departamento de Sonsonate. El occidente del país de acuerdo con el reporte un equipo veterinario de bienestar investigó y comprobó. El cachorro estuvo expuesto a insimiencias del tiempo y tenía signos de maltrato. Demaduras y mordidas y padecía de Enrique afección transmitida por Garrapatas. La detención se realizó con base al artículo 261-A del Código Procesal Penal. Además la propietaria tendrá una infracción complementaria que la inhabilita para tener animales. La compañía por cinco años bienestar detalló que el procedimiento fue realizado. Un trabajo articulado entre ellos de la alcaldía y la Policía Nacional Civil. Estas mujeres son despiadadas y quieren tener animales aquí en nuestro país El Salvador. El otro día pasé un caso similar donde una anciana quería ahorcar a un cachorro. Pero no pudo porque fue rescatado por una persona que la grabó en video. Lo que se puede hacer es denunciar a estas personas que maltratan animales para que se los lleven. Los tengan en un lugar seguro donde nadie los maltrate y les den de comer. Es posible que en estos tiempos todavía hayan personas malvadas aquí en El Salvador. No quieren respetarle la vida a estos pobres animales indefenso. Mucha seguir con otra noticia amigos y amigas. Localizan sin vida a taxista dentro de su vehículo en el municipio. En un nuevo hecho en el municipio de Apopa de parte de una página de Facebook se reporta. Una persona sin vida dentro de un taxi esto en carretera de Oro en el kilómetro 13 de la vía. En el hecho aún no hay ningún informe oficial de parte de las autoridades de Apopa. Localizan sin vida a un taxista al interior del vehículo en el kilómetro 13 carretera de Oro a Apopa. Dejo la página de Facebook Cabañas Departamento de momento poca información sobre este caso. No se sabe si fue muerte natural o habría perdido la vida de alguna otra forma. Como repetimos las autoridades desde hace muchos meses este tipo de hechos. Los tratan con extremo hermetismo porque les toca buscar información de manera alternativa. Todo el tiempo han matado a buseros y a taxistas aquí en El Salvador. Lo único que antes no se hacía nada para investigar estos casos. La fiscalía y el gobierno estaban corruptos. Estos crímenes quedaban impunes ahora no. Ya dijo el presidente Nayib Bukele. Que ningún homicidio va a quedar en la impunidad aquí en El Salvador. Todo esto se va a resolver. Y van a capturar a este mañoso pandillero o mañoso lo que sea. Estos pandilleros ahora lo que hacen es robarle a las personas porque ya no hayan que hacer. Aunque siga el régimen de excepción estos pandilleros siguen buscando la manera de matar. Voy a seguir con más información amigos y amigas. La policía nacional civil de El Salvador informó que en San Salvador capturaron a Luis Isaac Chacón. Son José Ramos Amaya quienes les incautamos varias porciones de marihuana y cocaína. Nero en efectivo una pistola serán acusados por el delito de posesión y tenencia de droga. De tráfico y portación ilegal de armas de juego estos pandilleros todavía no entienden. El Salvador se respeta y esto es prohibido en nuestro país. Lo único que les queda a estas personas es irse a otros países corruptos. Como Guatemala, Honduras o Nicaragua donde está escondido el prófugo Mauricio Funes. A diario están capturando a estos vendedores de estupefacientes. Y a seguir con otra noticia amigos y amigas. La Fuerza Armada de El Salvador informó que en bosques, campamento, acajutla, sonzonate. Ubicamos a un colaborador de la MS-13 que se dedicaba a comercializar drogas. Para financiar actividades delictivas, se le incautó marihuana y lista para ser distribuida. Entregado a la Policía Nacional Civil, estos pandilleros ayudan a las pandillas a financiarse. Se comunican por medio de Messenger, estos son pandilleros activos. Tienen que estar presos en las cárceles de El Salvador. Y pagar por todos los delitos cometidos en nuestro país, El Salvador. Voy a seguir con otra noticia amigos y amigas. Un terrorista de la Mara Salvatrucha, MS-13, que alertaba de patrullajes de elementos. Seguridad pública, otros delincuentes, fue detenido por efectivos de la Fuerza Armada. El Salvador, Fáez, la tarde del sábado. Autoridades identificaron que este marero fue arrestado durante un patrullaje en el mercado municipal de Ciudad Arce. En el Departamento de la Libertad, de acuerdo con la Fáez, este terrorista, con antecedentes por amenazas, se encargaba de vigilar el movimiento de las autoridades en la colonia La Vega. Fue entregado a la Policía Nacional Civil para continuar con el debido proceso en su contra. Estos postes que alertan a los pandilleros de presencia militar aquí en El Salvador. Son cómplices de estos pandilleros y ellos matan a alguien, ellos también van para la cárcel. Es por eso que los están juzgando como pandilleros y les están dando los mismos años de cárcel. Estos criminales tienen que ser capturados y darles todo el peso de la ley. Ahora los jueces corruptos los están investigando y no van a dejar que dejen en libertad a nadie. Hasta aquí la información y muchas gracias por ver mi video.